Es hora de sanar, de sacar la cabeza y oler la humedad del campo, de mirar a las otras dentro desde dentro, dentro desde dentro. No, ya queda caduco el pesar de esta era, no pesa tanto el desentendimiento. Es la hora de la transformación, de la ligereza en el corazón de curar la brecha del todo y cubrir los troncos verdes de flores moradas. Es hora de sanar, de sacar la cabeza y oler la humedad del campo.